¡Adiós, traidores! ¡Adiós! Oye, Bendy, es una pena de que no haya mucha gente así en nuestro fandom. ¿Eh? ¿Cómo, amigo? Digo, que no hay mucha gente cuerda. Amigo, ¿pero qué dices? Hay muchas personas así. ¿Así? Entonces, ¿dónde están? Aquí están. Son las personas que se esfuerzan en hacer un buen contenido para nosotros. Los artistas que nos ayudan con las friends of de muchas maneras. Buenos y geniales Oaks y Vox. Pero, como siempre, las personas miran siempre lo peor de cada fandom y nunca ven el interior. Teoría absurda. Absurda. X persona. Rulé 34. Inmaduros. Fuera de esas cosas tóxicas, hay buenas personas. Buen contenido y buenas creaciones. Ideas que nadie tiene en cuenta. Estas personas merecen atención. Las personas están ahí, Boris. Es solo que hay que destacarlos más y darles más atención. Son personas comunes y corrientes. Pequeñas comparadas con otras personas de mayor. ¿Estados? Muchas de estas personas tratan de destacar, pero son enterradas, aunque continúen. Está bien. Entiendo, amigo. No hacía falta semejante discurso. Ya con solo que me nombraras. Una estaba conforme. Oye, dime. Oye, ¿qué opinas de la señorita Rulé 34 y de esas animaciones HS? Esas cosas se irán a la fosa negra por hacer semejantes cosas con los fandoms. Lo único que tienen de buena es su gran arte que suele tener de vez en cuando, junto a otras cosas neutrales. ¡Jijijijiji! ¡Aaah! ¡Jijiji! Oye, ¿te olvidaste de algo? ¡Desecho del infierno! ¡De demonios se me olvidó los outs! ¡Ven aquí, Satanás! ¡Aaah! ¡Alice! ¿Dónde estás? ¡Adiós, Wendy! ¡Wow! ¿Cómo les fue el dos comer? ¿Bien? Espero se vienen. Así se les sabe. Bueno, este comer lo encontré en el mismo y fueron destacados. La creadora fue Ariana y que me dio los permisos para ponerlo en mi canal. Aquí está todo allí. Bueno, después de esto, una parte nomás, mi hermana hizo el principio, que sería la voz de la creadora, porque no sé, no quería hacer otra. ¡Adiós, traidores! ¡Adiós, traidores! Y ahí ya está, vale. Y pues, yo sé la de más base que esa es la de Bendy, Andy, Boris. Bueno, espero que le haya gustado mucho este, bueno, yo me divertí demasiado haciendo este, este mini cómic. Bueno, vale, bueno, lo voy a disparar con un virus este cómic porque se merece mucha repuntación, ya que siempre vemos eso lo malo de los fandoms. No más vemos lo malo, pero siempre hay un lado claro, luminoso, que no lo vemos. ¡El luminoso! Ya deja de decir mensadas. Bueno. Bueno, ya no sé qué decir, es que este cómic me deja sin palabras, ¿en serio? Sí, pero... ¡Te puedes callar! Bueno. Yo seguramente, no sé, aunque... Bueno. Sí, 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 necesitan ayuda, pueden contratarme, ya puedo hacer como doblajes españoles. Ignarela. Por favor. Bueno, muchas gracias por... Ariana, por... Por dejarme compartir este cómic con mis suscriptores. Y lo voy a disparar como un virus, en serio. Lo voy a disparar por Facebook. Todas las redes que tenga, los voy a disparar como un virus. Bueno, hasta la próxima. ¡Chayito!